Por primera vez Jesús en ti Por primera vez en un tronco de pan Danos siempre de ese pan Danos siempre de ese vino Conviértelo en tu sangre Conviértelo en tu sangre Conviértelo en tu amor Por primera vez Jesús en ti Por primera vez con un tronco de vino Por primera vez con un tronco de pan Por primera vez, por primera vez Yo voy a promulgar Danos siempre de ese pan Danos siempre de ese vino Conviértelo en tu sangre Conviértelo en tu sangre Conviértelo en tu sangre Conviértelo en tu amor